A medida que pasan los días de estado de alarma, notamos más necesidades como, por ejemplo, ir a la peluquería. Por eso, tras el anuncio del gobierno, muchos ya han pedido cita para el primer día de apertura. Desde anoche está más caliente que los propios secadores. La cuarentena ha hecho estragos en nuestras cabelleras y barbas y quién más, quién menos, necesita un corte o un tinte. Y los profesionales lo que necesitan es información. Está un poco ahora mismo saturado de preguntas que no podemos responder porque no tenemos algo cierto. Llamamos a nuestras asesorías y ellos todavía no saben nada. Llamamos a nuestras empresas de protección de salud y tampoco saben muy bien. Lo primero es saber si en esta comunidad abrirán el 4 o el 11, porque aun habiendo sido previsores, muchos productos no han llegado a las peluquerías. Precisamente ayer hablaba con nuestro proveedor de toallas, capas y cosas desechables. Todavía no las tiene en estocaje, con lo cual está un poco complicado. No todos son inconvenientes. Una de las ventajas es que, dadas las características del servicio, llevan años aplicando muchas de las medidas de higiene exigidas. Las capas desechables, las toallas desechables, todo eso ya estaba en nuestros negocios antes de esto. Y el caballero ya se le corta con guantes hace mucho tiempo. Entonces casi todas las medidas ya las teníamos. Y la otra ventaja es que están muy animados por la vuelta a la normalidad.